de pequeño desde el primer día siempre me ha gustado los coches siempre iba con un coche en la mano y siempre desmontándolo rompiéndolo no tenía muchos juguetes y nada fui poco a poco creciendo trabajando siempre y con ilusiones me gustan mucho las carreras y no ver las carreras me fui metiendo y metiendo tampoco a nivel profesional siempre en el particular y a disfrutar con los amigos al circuito mi trayectoria es muchísimo más corta que la suya entonces yo no no vengo no parto de cero desde pequeñita con el mundo del motor sino que yo me introduzco ya con unos cuantos años lo que he vivido lo he vivido con él y yo antes no veía carreras no veía me faltaba que alguien me encendiera la chispa el coche es un es un michubishi galán partiendo de la base original de la mecánica que tiene que es un 2016 válvulas turbo 4x4 pues lo potenciaron en su día lo mejoraron todo de origen tiene 200 alrededor de 200 caballos y éste en su día en canarias corría con 420 caballos doblada la potencia por eso tuvieron que modificar la caja de cambios reforzar la hacer las carcasas de nuevo para que no reventasen la caja de cambios una caja de cambios a crabos tiene puedes cambiar sin embrague y está hecho este coche está hecho a mano todo digamos porque no había tanta sofisticación cuando se hizo este coche como puede haber ahora tiene 321 caballos y 475 newton de par el coche va sobrado de potencia podría correr más pero en general está equilibrado con los frenos que tiene y la suspensión y el chasis eso y va muy bien en michubishi dejó el proyecto de los grupos b y se empezó a montar un coche para el correr el grupo a que era lo máximo en el campeonato del mundo que había grupo a y lo hicieron con la base del del michubishi galán que era un coche 4x4 y tenía se podían sacar buenas prestaciones del coche este coche se hizo en en alemania en gaedmo para correr en canarias expresamente el equipo japón motor y encargó a esta gente de alemania esta unidad que fue la primera que llegó a canarias en el primer tramo tuvieron una salida de pista y se y se dañó el coche bastante luego ese piloto lo no volvió a correr más con el coche contrataron a ricardo averó y fue y fue entonces cuando empezaron a hacer kilómetros y y ganar rallis con el coche hicieron el proyecto también de correr el campeonato de españa en el año 92 les fue bien ganaron ganaron algún rally y estuvieron cabeza siempre era un equipo potente el coche se vendió a toñi ponce que compró bueno se quedó con todo el material y con todos los coches eran dos el muleto había un muleto de matrícula de tenerife y dos y dos coches de carreras uno siniestro y este que estaba estaba en funcionamiento empezó a correr con él y hacían subidas me comentó que hacía subidas con él y que le gustaba el tipo de conducción y luego en el año 2000 2001 óscar martínez compró el coche hizo un par de subidas con él lloviendo y quedó en una quedó primero absoluto con zabalete y todo con la barqueta lloviendo y luego el coche lo vendió a roberto iglesia sigue corriendo en la rioja 2008 2009 se quedó parado el coche allí en en logroño y yo sabía yo sabía que quería vender el coche pero no había caído y al final pues pensando digo está puedo comprar el podemos comprar el galán que es 4x4 es un coche y tampoco pensando que era que era un coche de mítico sabes un pata negra nunca lo tuve en cuenta y ya empezamos con el tema de la competición vale el tema de rallies y lo que me ha marcado más ha sido en el año 2016 el rally festival tras miera que fue el primero que corrimos y además con con este coche esto yo le tengo mucho cariño a este rally porque bueno fue nuestro principio de de competición pasamos genial compramos el coche dos meses antes del rally lo de guacet entero con recidió a pen lo monte y la gente venía tú vas ir a correr a esto imposible digo yo voy como sea tú tranquilo yo voy entonces estábamos ahí en el parque de asistencia con él entra con el mono puesto trabajándolo y la gente se nos acercaba ostras este coche es el de canarias este coche es el de ricardo avero entonces ahí empezamos como que a despertar y a saber más de dar más del coche en relación al pilotaje el coche es es un coche aparatoso es grande en parado y maniobrando pero la hora de meterte en un tramo parece que vas en un coche pequeño un coche estable en curvas rápidas en curvas lentas es torpe pero en curvas rápidas y delicente el suelo es un buen coche un coche y rápido pues y después y fuerte yo que estoy sentada como copia al lado ante todo tengo mucha seguridad con él como piloto porque no me dan nada de miedo o sea nada es cero y me da muchísimo transmite mucha seguridad tanto él como piloto como como el coche cacom hemos hecho la empresa para para hacer mecánica pero a nivel de coches clásicos modificaciones y puestas a punto y preparación de coches clásicos de competición nuestro coche el galán es nuestra imagen de empresa nuestra cara bonita digamos de empresa ahí se refleja todo lo que cacom puede puede realizar y hacer tu sueño realidad el coche a día de hoy es el único galán en españa que está en estas condiciones como estaba originalmente corriendo el coche es de origen todo no está no está muy alterado no tiene original la defensa delantera porque la tengo por ahí está en tres trozos claro de este coche no hay mucho recambio no es un coche que puedas encontrar recambio fácilmente lo que más miedo me da de todo el coche es es la caja de cambios una caja de cambios que cuando se acabe el recambio se acabó yo tengo ahí recambio mucho recambio usado todo usado hay alguna cosa nueva pero muy poca y de lo que tengo pues voy reconstruyendo por ejemplo ahora se nos ha roto la caja de cambios pues he soldado las carcasas he buscado entre todos los piñones que tengo y entre todo lo que tengo he montado otra vez la caja de cambios es complicado el primer rally que corrimos fue el rally festival tras miera en el año 2016 y a partir de ahí pues hemos ido haciendo 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 una serie de rallies algunos repetidos y otros nuevos como también ha sido el rally costa brava el rally las corbes hemos ido al rally princesa asturias grupo a en legend hemos ido al rack al costado dorado y queremos ir a alemania y a italia y donde sea como digo yo que la vida son cuatro días y tres ya han pasado y esa es la historia y 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 Gracias por ver el video.